Muy buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Cristian León, soy gerente de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Y en el marco de un conjunto de actividades nos toca presentar hoy día a nuestro amigo Gregorio Montero. Yo creo que es un enorme placer en lo personal para todos aquellos que seguimos el quehacer del CLAT a lo largo de los últimos 20 años. Hemos encontrado una línea de desarrollo con la cual creo que, para hablar de un ejemplo, las cartas iberoamericanas constituyen una guía que oriente el pensamiento para la formulación de políticas públicas en la región. Y creo que ahí el papel de Gregorio, sin duda alguna, ha sido y es una marca importante para definir este derrotero. Para nosotros, como peruanos vinculados al Servicio Civil del Proceso de Reforma, es un gusto tenerte aquí en la escuela una vez más, en la Escuela Nacional de Organización Pública. Y, bueno, hoy para hablar de una conferencia que le ha llamado Principales lecciones y retos de los procesos de transformación del Estado en América Latina. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar la conferencia de nuestro amigo Gregorio. Bienvenido, Gregorio. Por favor. Un aplauso. Muy buenas noches. Para nosotros un inmenso honor compartir con ustedes que es aquí en este país hermosísimo y que compite, de hecho, con los dominicanos en la atención a los visitantes. A veces uno cree que somos solo los caribeños y los dominicanos, que tenemos esa capacidad de tratar bien a los visitantes, pero no, la verdad que cada vez que vengo acá a Perú, particularmente aquí a Lima, digo, bueno, tenemos competencia también en esta parte de la región. Gracias, Cristian. Gracias a lo que yo sé que repiten, porque veo caras que han estado también en la jornada de la mañana. Un agradecimiento profundo que estén. Yo espero no terminar aburriéndolo de tanto hablar, aunque siempre trato de decir cosas distintas, eso sí. Y bueno, y a los que participan por primera vez en esta jornada que inició ayer, gracias. Y para nosotros, la verdad, es un placer. Y lo único que aspiramos es que la cosa que podamos compartir con ustedes acá, las ideas que venimos desarrollando desde el CLAC, también desde la experiencia personal que hemos venido trabajando en mi país de manera particular y en otros países de la región, les sea de utilidad en este momento, que yo entiendo que es un momento histórico que vive el Perú en materia de Estado, en materia de administración pública, en materia de reforma, en materia de modernización. Y les aseguro que ya así empiezan a verlo los países de la región. Ya los países que conforman el CLAC empiezan a mirar hacia Perú como un país que se está preocupando por elevar los niveles de gestión, y bueno, y por alcanzar, y por colocarse también en un lugar de atención. Y así lo demuestran los resultados del barómetro del Servicio Civil en su última medición del año 2013-2014, y que aparece Perú ahí precisamente con mejores resultados que lo que había aparecido en el año 2004, con muchos desafíos todavía, claro, pero ¿cuál país de la región no tiene serios desafíos en esta materia de reforma, modernización, transformación del Estado? Y una de las cosas que yo quisiera dejar un poquito para la reflexión es que hoy no podemos hablar simplemente de reforma del Estado y de modernización de la administración pública, como si con esto ya fuera suficiente. Yo pienso que hay que dar un salto cualitativo y es la transformación del Estado. Creo que anoche decíamos que el Estado ha cambiado, o mejor dicho, la sociedad está exigiendo, producto de cambio que ha experimentado, está exigiendo un cambio en el Estado. Es la propia ciudadanía que lo está reclamando. Probablemente arrancándole voluntad a los políticos que están los ciudadanos y las ciudadanas del mundo y de América Latina de manera particular para que se produzcan los cambios que deben producirse. Porque ustedes saben que, si esos cambios no se producen, como debe ocurrir, lo que está en peligro de verdad, de verdad, de verdad, es la subsistencia de nosotros en la faz de la Tierra. Esa es la verdad, no nos engañemos más. Con los niveles de destrucción del medio ambiente, con estos efectos del cambio climático, de verdad, de verdad, creemos que vamos a seguir sobreviviendo en la Tierra. No, todos sabemos que no. Pero si el crimen organizado sigue haciéndose dueño de las calles, de verdad que vamos a seguir hablando de derechos fundamentales, eso no es verdad. Con los niveles de pobreza y de desigualdad que existen en América Latina y que existen en el Perú y que existen en la República Dominicana, ¿de verdad ustedes creen que la ciudadanía se va a quedar impávida? No. Va a reclamar en las calles lo que en buen derecho le pertenece. Y es lo que ya está ocurriendo en muchos de nuestros países. Entonces, yo, fijando esto como premisa, lo que quisiera es que la reflexión nos permita entender que de verdad el cambio tiene que ser profundo. Que de verdad hay que hablar de reforma, pero para la transformación. Porque de lo contrario, seguiremos teniendo algunos niveles de dificultades. Si nosotros no entendemos de forma adecuada algunos lamentables errores que se han venido cometiendo en la región en materia de transformación, en materia de modernización, en materia de reforma del Estado, pudiéramos seguir anclados en el error y reiterándolo de forma cíclica. Por eso, hay que superar esta tesis que se nos impuso y que orientaron algunos procesos de reforma en la región y que por cierto no dieron resultados porque no podían darlo, porque su base era incierta y hacía ineficaz de alguna manera el proceso. Por ejemplo, la negación del rol del Estado y todo esto que nos trajeron con el enfoque minimalista del Estado que tendía a hacer desaparecer el Estado. Y le negaban al Estado cualquier posibilidad de jugar un rol en el desarrollo de nuestras sociedades. y es imposible pretender el desarrollo sin que el Estado juegue el rol central que le corresponde. Es que el sector privado tiene un rol que jugar, pero nunca se podrá superponer o subrogar en los derechos del Estado. No le corresponde al sector privado conducir el desarrollo. No es cierto que el mercado se autorregula. Ya nos dimos cuenta que no, no volvamos a reiterar el error. Vamos a hacer la reforma, pero sobre la base de que el Estado tiene como responsabilidad principal conducir el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y podemos definir en cualquier parte del mundo el tamaño que debe tener el Estado peruano. ¿A quién le corresponde definir el tamaño que debe tener el Estado peruano? A los peruanos. En función de una constitución política, en función de leyes adjetivas, en función de unas estrategias de desarrollo, y en función de la realidad cultural, que no es la misma que la realidad cultural de la República Dominicana. Los latinoamericanos nos parecemos mucho, pero no somos la misma cosa. Tenemos realidades muy diferenciadas. Tenemos planteamientos jurídicos distintos. Hay diversidad, pero hay diversidad hasta en un propio país y no la va a haber en una región. Entonces, cada quien que define el tamaño de su Estado no se puede definir fuera. Y ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. Es que en otro centro de poder decidieron el tamaño que debían tener los Estados latinoamericanos. Hasta ahí llegaron. Entonces, así no podemos hacer la reforma para tener éxito. otra cuestión es que debemos entender que el autoritarismo está arraigado en la médula de nuestras instituciones y como consecuencia de ello, la reforma del Estado lo ha arrastrado, ese autoritarismo. Pero saben qué es lo peor? Que en los últimos años hemos vivido un autoritarismo disfrazado de democracia. Un engaño visceral. La democracia es otra cosa que la que tenemos todavía en algunos países de la región. Y cuidado con este engaño de la democracia representativa. Esa no es la democracia del siglo XXI. La democracia del siglo XXI deberá ser otra. Bueno, y lo está reclamando la gente. Más adelante volveremos a esto. Pero tenemos que cuidarnos del daño que nos hizo la atomización de la reforma. Y anoche en la conferencia o en el panel que teníamos aquí instalado, este fue un tema que surgió de alguna manera. Cada quien quiere hacer su trocito de reforma porque parece que eso da poder. Pero no se quiere vincular una cuestión con la otra. Ha sido difícil de verdad coordinar desde el Estado los procesos de reforma y modernización. El poder judicial hace lo suyo, el poder legislativo hace lo suyo, el poder ejecutivo hace lo suyo, pero peor, el ministerio de salud hace lo suyo, el ministerio de educación hace lo suyo y cada quien hace lo suyo sin un ente coordinador como si fuéramos islas. Entonces, eso hay que evitarlo también. pero también hay que evitar seguir copiando modelos foráneos. Esto no son tiempos de copia, esto no son tiempos de adopciones, esto son tiempos a lo sumo de adaptaciones. No es verdad que lo que dio resultado en un país va a dar exactamente igual resultado en otro país si no se hacen las adaptaciones. Ah, pero como vivimos en un mundo mundializado o globalizado, prefieren decir otros, entonces, tenemos que ver lo que está ocurriendo en otros países, pero no para copiarlo. Reitero a lo sumo, para hacer adaptaciones a nuestras realidades. Pero el proceso de desarrollo de cada país se construye de forma autóctona. Tiene que ser auténtico. ¿Para qué? Para que responda a las necesidades y a los requerimientos de cada país. Es que el Estado no es cualquier cosa, como se quiso decir. No podemos cualquiera el Estado. ¿Y saben cuál es la mejor manera de no cualquiera el Estado? Ejerciendo bien nuestras funciones. Devolviéndole la dignidad al cargo público. No importa que usted sea electo o designado. Somos trabajadores del Estado y hay que devolverle la estima al trabajador público. Hay que devolverle su dignidad porque se la hemos robado de alguna manera. ¿Y saben cómo se la hemos robado? Haciendo cosas incorrectas. Y dentro de las cosas incorrectas, ¿saben cuál ha sido una? Hacernos cómplices de la corrupción administrativa por omisión. Sí, porque muchos nunca se han robado un centavo del Estado. Pero han visto durante muchos años robándose el dinero del Estado y no se han atrevido a decir nada. Entonces, eso se llama en derecho penal complicidad por omisión. Y por eso es que terminamos todo desacreditado de forma injusta. Porque hay en países nuestros, y yo espero que el Perú no sea uno de ellos, en donde no se atreve uno a decir en voz alta que es empleado del Estado. porque ser empleado del Estado es una equivalencia a ser corrupto. Y así no podemos seguir. Entonces, todas estas cosas tenemos que trabajarlas en serio. Y tenemos que tener dignidad ante estos procesos de reforma. No podemos aceptarle a ningún organismo internacional que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso desde el CLAP no nos atrevemos a decirle a nadie lo que tiene que hacer. El CLAP simplemente sistematiza experiencias y la pone a disposición de los países para que haga cada quien con ella lo que entienda. Y ya Cristian comentaba, ahí están nuestras cartas publicadas, ahí no hay recetario. Las cartas del CLAP son orientaciones y después el CLAP te acompaña después que tú decides lo que vas a hacer. Entonces el CLAP te acompaña en lo que tú has decidido hacer. Estamos en contradicción con las imposiciones vengan de donde vengan porque ya estamos cansados de fracasar en la región por estar recibiendo y aceptando imposiciones en materia de formulación y diseño de política de Estado. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Admitamos también que cometimos un error gravísimo que fue cuando empezaron a advertirnos de los problemas que nos venían no le hicimos caso a esas advertencias y lo que eran problemas emergentes que aquí dice descuido ante problemas emergentes ya no son emergentes nada ya son problemas reales el Estado no pudo darle respuesta y lo peor en el Estado del siglo XIX y del siglo XX la preocupación fundamental cuál era Cristian llevarle servicio de calidad a la gente en todos los rincones de nuestros países y construir la democracia era fundamentalmente ese el problema la problemática planteada con el Estado del siglo XIX y del siglo XX sobre todo en América Latina y en el siglo XXI esos problemas están resueltos no no están resueltos pero vinieron otros otros más graves que eso porque hoy el Estado no solo tiene el desafío de tratar bien a la gente de llevarle tranquilidad a la gente a través de una buena gestión y la atención de servicios públicos sino que hoy tiene el problema de garantizar el desarrollo sostenible porque no está garantizado y ya mencionamos algunos ejemplos si de cada cien mil personas en América Latina mueren cien todos los años como consecuencia de la violencia puede haber desarrollo en ninguno de nuestros países si América Latina ha sido la región que más ha crecido económicamente en los últimos 20, 25, 30 años pero es a la vez la región más desigual del mundo solo detrás de la África subsahariana de qué estamos hablando con un 52% de desigualdad en América Latina podemos hablar de desarrollo sostenible con un 28% de pobreza en América Latina podemos hablar de desarrollo sostenible no entonces ya no son solo aquellos problemas sino que ahora se nos sumaron y podemos nosotros hablar de desarrollo sostenible cuando cualquier fenómeno natural se lleva tantas vidas a quien se le cuentan los muertos hoy en América Latina a las guerras civiles no no tenemos guerra el último reducto ahí está por fortuna resolviéndose de forma pacífica el conflicto colombiano entre las FARC las guerrillas de las FARC y el Estado ahí está resolviéndose ya no le contamos guerra a los muertos a la guerra ahora se lo contamos al crimen organizado al narcotráfico al sicariato a la delincuencia común y se lo contamos también a los desastres naturales puede haber desarrollo en nuestra región de esa manera no puede haberlo entonces tenemos que trabajar esto con toda la seriedad del mundo ah pero que ocurrió que deshumanizamos la gestión pública invisibilizamos al ciudadano y impusimos como el centro de todo al mercado hasta el punto de que usted le preguntaba y todavía le pregunta a un empleado público cuál es el fin último de su trabajo y no se lo va a decir no sabe decirlo nadie le dijo para qué llega a un cargo público los manuales de inducción si es que los hay hasta aquí no llegan y mucha gente no yo estoy aquí para ganarme un salario y estoy aquí para que la institución funcione bien todo eso son medios el fin es hacer más felices a la gente es hacer más felices a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestros países y esa fragilidad en lo social que deshumanizó la administración pública invisibilizó al ciudadano ha llevado lamentablemente a un retroceso en los derechos fundamentales y esto sí es lamentable porque mientras van surgiendo derechos de nueva generación como por ejemplo el derecho al libre acceso a la información pública el derecho a un medio ambiente limpio el derecho a la transparencia resulta que derechos de primera y segunda generación como por ejemplo el derecho a la vida como por ejemplo que son además derechos humanos como son por ejemplo el derecho al libre tránsito hoy no podemos ejercitarlo en una buena parte de las ciudades de américa latina a partir de las siete de la noche ya nadie está en la calle por el temor a que lo asalten por el temor a que lo maten entonces hemos retrocedido ahí y de qué derecho a la vida me habla si en cualquier esquina alguien te la quita por nada por un celular gracias por un celular es la vida en muchos de nuestros países ya no vale nada y son contados con los dedos de una mano literalmente con los dedos de una mano las capitales de américa latina en la que tú puedes andar con tranquilidad son contadas entonces de eso se trata la transformación del estado de eso se trata los procesos de reforma que hoy debemos encaminar no es simplemente de un mejor servicio de salud no es simplemente de un mejor servicio de educación no es simplemente de un mejor servicio de transporte público es además de eso todas estas desgracias que se nos han venido encima entonces si hemos retrocedido en algunos derechos pero también el patrimonialismo todavía sigue marcando la conducción de muchas instituciones en nuestros países lamentablemente no nos atrevemos a entender que una de las claves para el desarrollo es la profesionalización de la función pública la consagración del sistema de mérito aunque le duela a quien le duela es que ya no debería dolerle a nadie porque no es posible que en el siglo 21 todavía nosotros estemos discutiendo si la profesionalización si el mérito si la carrera administrativa si la estabilidad en los cargos públicos de carrera debería ser el camino a seguir cuando ya otros países en otros lares del mundo han demostrado que solo se avanza en materia de estado y desarrollo si se cuenta con funcionarios públicos capaces honestos y comprometidos socialmente eso ya es un axioma pero en América Latina en muchos países lamentablemente todavía hay retranca para que se progrese en materia de un sistema de mérito pero no cometamos el error que cometieron algunos países tratando de resolver el problema del patrimonialismo se fueron a otro extremo y generaron una nueva casta en la administración pública la casta mal llamada de los burócratas no, no fueron burócratas nunca ojalá y lo hubiesen sido estamos hablando del aislamiento de esa burocracia una cosa es ser burócrata y otra cosa es ser un burócrata aislado ojalá y que alguna vez hubiésemos sido burócratas en América Latina vean la película de Cantinflas y sé que muchos lo han visto el burócrata así mismo se llama y cómo define a su estilo lo que es un burócrata no es ese sentido peyorativo que le hemos dado a la burocracia porque la burocracia es organización la burocracia es formalidad rígida eso sí formalidad pero formal la burocracia es conocimiento de la tarea que tengo asignada la burocracia es cumplimiento del deber llegamos a hacer eso en las administraciones públicas latinoamericanas en muy pocas en muy pocas pero sí somos burócratas y le echamos la culpa al burócrata de que la cosa salga mal entonces lo que sí hubo fue un aislamiento de esa burocracia allí donde se generaron burocracia entonces se aislaron y no pensaron en la ciudadanía es que en la teoría de Max Weber el ciudadano no estaba presente ni tenía por qué estarlo porque en el momento en que él desarrolló sus tesis el problema no era el enfoque en ciudadanía era contrarrestar el poder del político que era omnipresente omnipoderoso y hacía que la administración pública no funcionaba no funcionara entonces eso es importante también no cometamos el otro error no creemos una nueva casta de lo que se cree en sabérsela toda no se conectan con nadie y son inamovibles ese concepto ya no existe es anacrónico la inamovilidad no existe a lo más que llegamos es a la estabilidad condicionada nadie puede ser inamovible en los cargos públicos ni siquiera los funcionarios electivos que tienen la legitimidad popular por eso para seguir perfeccionando la democracia deberíamos continuar y profundizar el debate sobre el referéndum revocatorio y no puede ser que usted cuando llegue a un cargo habiendo vendido un programa a la ciudadanía después usted haga lo que le da la gana y que le impune por eso ya hay países en la región que tienen referéndum revocatorio para los cargos electivos y así deberíamos continuar en la región para que la democracia sea como debe ser participativa más que representativa pero todo esto nos trajo ineficiencia y le recomiendo ver el documento del CLAP gestión pública iberoamericana para el siglo XXI en donde se hace un análisis de los lastres todos estos documentos que le mencioné durante la intervención están en la web es decir lo pueden bajar en el momento que ustedes quieran hasta en este preciso momento entonces todo esto le trajo un problema serio a la administración pública de ineficiencia a lo que venimos arrastrando o vamos a caernos a cova como dicen los venezolanos vamos a decir que los ciudadanos están satisfechos con las administraciones públicas nuestras bueno si usted quiere dígalo pero eso no se lo cree ni usted mismo están insatisfechos el Estado no ha sido capaz de responderle de forma adecuada y por eso la insatisfacción hoy ustedes saben donde le están manifestando en las redes sociales en las plazas públicas no por otra cosa existen movimientos en todo el mundo como por ejemplo primavera árabe los indignados en Europa ocupa Wall Street en los Estados Unidos los movimientos indigenistas en América Latina es decir tenemos por todos los lados la ciudadanía expresándose y reclamando y no creo que a alguno de ustedes le quede duda que incluso movimientos de ese tipo han dado al traste con gobiernos legítimamente o por lo menos legalmente constituido quizás han perdido la legitimidad sobre la marcha hay que ver lo que pasó en Guatemala hace apenas unos días presidente que apenas le faltaban tres meses para concluir su mandato no hago el cuento completo para no meterme en un problema entonces pero también todos lo sabemos todos sabemos lo que ocurrió entonces esa es la realidad que estamos viviendo que algunos políticos en la región se quieran hacer de la vista gorda entienden el término de la vista gorda que verdad lo desentendido con la cuestión sí porque no hablamos un solo castellano además son varios castellanos que tenemos en la región me ocurre a mí con mucha frecuencia que a veces estoy hablando como si estuviera hablando con los dominicanos porque se me quedan así en el aire entonces tengo que hablar con un castellano más regionalizado entonces es importante que tengamos esa cuestión en cuenta de que la ineficiencia ha sido un común denominador en los últimos años en América Latina en materia de gestión pública y no creo que algunos de nosotros nos quede duda de que la planificación fracasó y de que lo que hicimos fue incurrir en la excesiva centralización pero saben que fue lo peor que engañamos a la ciudadanía le dijimos que estábamos descentralizando cuando lo que estábamos era centralizando y peor aún le dijimos que estábamos descentralizando cuando lo que estábamos haciendo era desconcentrando y no es lo mismo desconcentrar que descentralizar ah porque si es muy bueno tirarle más funciones a los niveles territoriales lo que no le dan es la toma de decisiones pero tampoco los recursos económicos entonces si vamos a descentralizar vamos a descentralizar en serio y ese tiene que ser un eje de la reforma y la transformación del estado en el siglo XXI tenemos duda de que hemos fracasado en la lucha contra la corrupción administrativa hasta ahora si yo lo que creo que vamos a ganar la batalla y la tenemos que ganar pero hasta ahora nos han ganado los corruptos no me queda la menor duda de que nos han ganado hasta el momento y nadie quiere jugar su rol ni la justicia inclusive ni la sociedad miren señores hasta hace cuatro años en las encuestas que se hacían en países de América Latina se encuestaban a los ciudadanos para que detectaran cuáles eran los principales problemas que tenían sus países y la corrupción administrativa no salía por ningún lado no asumíamos la corrupción calcomiéndonos a todos y generando más pobreza pero nadie lo asumía como un problema por fortuna eso ya ha cambiado por fortuna hoy aparece la corrupción administrativa en todos los estudios que se hacen en América Latina como un problema serio a enfrentar entonces más vale que este tema lo tomemos en serio más nos vale porque si no la sociedad no lo va a imponer una vez encuentran dos amigas para que ustedes vean la valoración que en algunos países se tiene de quienes trabajan en el estado y este tema de la corrupción se encuentran dos amigas que hacía tiempo que no se veían y una le pregunta le dice a la otra y amiga y tú como estás tanto tiempo sin verte donde estás ah no ahí ya tú sabes tengo tres hijos y estoy bregando con los muchachos pero dime tu esposo como está ah no él está bien tiene un cargo público es empleado del estado bueno luego le corresponde a esa amiga entonces pero ustedes también ustedes están perdidos ya no nos visitan tú como está no yo bien ahí estamos con uno negocio y me corresponde a mí enfrentar todos los problemas del día bueno y entonces tu esposo en qué está mira él está muy bien él tampoco trabaja es empleado público o sea le quiso decir bueno tu marido no trabaja porque es empleado público el mío tampoco es empleado público esa imagen hay que revertirla y cada país con relación a esto no es un cuento que tiene es una anécdota de hechos reales de hechos concretos porque se ha desvalorizado de una manera terrible en la función pública y eso somos nosotros los responsables de revertirlo los que hacemos gestión pública y lo que de alguna manera influimos en la gestión pública entonces lamentablemente hemos fracasado hasta el momento pero yo no lo veo como un fracaso definitivo todo lo contrario esto es lo que nos tiene que dar fuerza para ganar esa batalla porque si no su hijo sus nietos desearán mañana no haber sido nieto suyo ni hijo suyo porque si esto es lo que nosotros le vamos a alegar a ellos lo que nos ha tocado vivir a nosotros seríamos los padres y los abuelos más irresponsables del mundo nosotros tenemos que empujar ahora que podemos vean su paso por la administración pública como una oportunidad de cambiar y de hacer cambiar porque por ahí nos pasamos la vida entera tratando de hacer cambiar al otro sin cambiar nosotros mismos el cambio más importante y definitivo es el cambio que empieza aquí dentro de usted mismo no pretenda cambiar al otro si usted no está en capacidad de cambiar y ese ha sido también un elemento de fracaso en los procesos de reforma del estado queremos operar el estado del siglo XXI con la mentalidad del siglo XIX y del siglo XX no tenemos que construir una nueva mentalidad para poder salir airoso de todo esto y muchos de ustedes son académicos si ha afectado mucho el divorcio que ha habido entre estado y universidad ha afectado la reforma en américa latina si ustedes ven los éxitos en otros países en otras regiones del mundo y lo que ha ocurrido también en américa latina porque en américa latina también hay prácticas exitosas en materia de reforma del estado por desgracia no es el común son las excepciones ustedes se podrán dar cuenta del rol que ha jugado el conocimiento la docencia la investigación y la gestión y la gestión de este conocimiento ha sido importantísimo entonces no podemos hacer la reforma de espalda a las universidades como hemos pretendido por eso fracasó la planificación en la década del 60 el 70 el 80 vino el boom de la planificación en américa latina y todo el mundo empezó a planificar pero sin planificadores no habían formado en planificación no habían profesionales de la planificación no habían técnico y los pocos que habían el estado no los nombraba el estado no usaba su servicio prefería poner el funcionario público a un amigo suyo que no estudió nada mucho menos planificación entonces claro que teníamos que fracasar claro que esa visión desarrollista no pudimos implementarla de forma adecuada y ahora estamos metidos no en la planificación tradicional sino en la planificación estratégica con prospectiva incluida todo esto plantea un desafío para la academia es la academia que tiene que formar a los profesionales y a los técnicos que van a apoyar al estado en el desarrollo de su estrategia o en la implementación de su estrategia de desarrollo pero es la universidad la que produce la investigación es la universidad la que produce metodología de trabajo con la escuela de formación de funcionarios públicos o el instituto como se llaman en otros países no es suficiente ese es un aporte pero tiene que haber sinergia con la universidad y honestamente quisimos hacer reforma sin tener un diseño de un modelo de estado auténtico así también quisimos y pónganse a calcular o analizar lo que ha ocurrido en américa latina nuestros países han definido realmente un modelo de estado bueno pudiera ser un antimodelo porque la constitución dice una cosa y los operadores del estado hacen otra van en sentido contrario a lo que dicen los textos normativos y aquí de paso nada más para que identifiquemos algunas características que ya algunos de ustedes ya las he compartido pero es imposible continuar avanzando en el tema si no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo y de manera particular en nuestra región con relación al estado hoy hay que replantear la cuestión por ejemplo de la teoría de los poderes del estado y hablar más bien del poder del estado el poder del estado distribuido en órganos superiores del estado pero también hay que hablar en serio analizar en serio si son tres poderes del estado nada más si es que vamos a seguir hablando de poderes bueno la constitución sigue hablando de poderes solo dos o tres constituciones de américa latina ya han superado el concepto de poderes del estado hablan más bien de órganos superiores del estado pero realmente son tres en el siglo 21 son el ejecutivo el legislativo y el judicial todo el mundo sabe que no y el poder electoral si es que vamos a seguir hablando de poder como podemos garantizar la cláusula democrática del estado pero y el poder de control es que no vamos a someter al estado a control de verdad es que la administración pública va a seguir funcionando a sus anchas sin que haya un control real y el poder ciudadano hoy ese no es el poder que debe erigirse por encima de todos los poderes si vamos a seguir hablando de poder porque todas las constituciones de nuestro país se dicen que el poder y la soberanía del estado residen en el pueblo y a quien menos tomamos en cuenta es al pueblo todo lo contrario al pueblo lo instrumentalizamos vayan todos a votar bueno en Perú para más es obligatorio el voto en otros países no es simplemente un deber cívico pero esa es la realidad pero se dan cuenta porque no podemos aplicar recetas porque en Perú a propósito de esto el voto es obligatorio y si no vota tiene sanción la mayor parte de los países de América Latina no es así entonces es una realidad de los peruanos que hay que respetársela hasta que ellos decidan que la cosa sea distinta y cualquier acción de reforma en el estado acá tiene que tomar en cuenta ese y otros aspectos que son muy propios de ustedes entonces eso tenemos que verlo pero también tenemos que ver cuál es el rol de la ciudadanía hoy es la ciudadanía del siglo XXI pasiva como lo era la del siglo XIX y la del siglo XVIII no la ciudadanía hoy no es pasiva la ciudadanía hoy es extremadamente activa y resulta que tiene razón para hacerlo porque antes usted no podía ser activo porque el conocimiento estaba monopolizado el conocimiento lo monopolizaba una élite quienes tenían acceso a las universidades una élite quienes pero hoy ya la universidad y los periódicos y la televisión no son la fuente de información fundamentales hoy es su celular yo sé cuántos de ustedes están aquí que con un ojo me miran y con el otro miran el aparato y con un oído tratan de escucharme pero con el otro están probablemente escuchando algo ahí en su aparato esa es la realidad de hoy y hay que convivir con ella ¿qué vas a hacer? yo recuerdo yo cuando empieza el boom de los celulares de los smartphones de estos teléfonos inteligentes y que yo profesor universitario y empiezo a querer controlar el uso de los celulares en el aula bueno eso lo puede lograr al principio pero después eso es incontrolable y tiene que darte cuenta claro que el examen que tú estás dando ellos tienen toda la respuesta en la red de eso el que tiene que darse cuenta eres tú para evitar que te engañen y dejé de dar examen simplemente dejé de dar examen y la universidad me reclamaba que no que había que dar un examen escrito yo te presento algo como si fuera un examen escrito pero no lo voy a evaluar con eso lo voy a evaluar aquí en el aula claro porque esa es la la cuestión y tú te vas dando cuenta que la tecnología se utiliza más para el engaño que para cualquier otra cosa recuerdo un estudiante una estudiante que le puse le puse un trabajo de investigación y me plagió a mí y no sabía que me estaba plagiando a mí eso fue lo que más me dolió lo que más me dolió es que cuando yo estoy revisando el trabajo de la joven estudiante de derecho yo profesor de derecho administrativo y le había puesto un trabajo pero saben que lo peor que el trabajo era sobre ética y anticorrupción y ustedes creerán que lo que estoy haciendo aquí es una es una inventiva no, no ocurrió así y cuando yo estoy revisando el trabajo calificándolo empiezo a ver párrafos que se parecen a mí y qué pasó aquí esto como que lo escribí yo alguna vez bueno y después dejaba de ver párrafos que se parecían a mí dos páginas más otros párrafos que se parecían a mí recuerdo un trabajo que yo había escrito que se denominaba ética administración pública y modernización y ella ese ensayo era un ensayo prácticamente lo copió in extenso y me dolió en el alma que no supo que era a mí que me estaba plagiando y claro tampoco le reprobé la asignatura le puse otro trabajo y le dije trata de no plagiarme a mí mismo de nuevo entonces si la tecnología con todo eso hay que convivir y hay que aprender a defenderse de ella lo que si la tecnología es irreversible yo le garantizo a ustedes que si alguien va a terminar con alguien no es el hombre y la mujer con la tecnología es la tecnología con el hombre y la mujer entonces ahí veremos cómo nos hacemos nosotros y la utilizamos entonces de forma proactiva y productiva ojalá y que así sea que la utilicemos en definitiva pero no podemos olvidarnos del rol que juega la ciudadanía hoy la ciudadanía es el centro no es el mercado no es el partido no es el funcionario público es la ciudadanía si lo que usted hace no lo conecta con el sentimiento el deseo y la necesidad de la gente está reprobado como funcionario público simplemente reprobado y ya hay muchos que están reprobando a propósito entonces así como no podemos conformarnos con la tesis de Montesquieu de la separación de los poderes que lo que llevó fue a crear átomos en el estado así como no podemos conformarnos con la tesis de Montesquieu de que hay tres poderes del estado porque no son tres nada y yo lo que digo es que hay un poder del estado repartido en órgano superior del estado de la misma manera no podemos conformarnos con el desarrollo que hizo Juan Jacobo Rousseau respecto del contrato social tenemos que apuntar a un nuevo contrato social porque hoy surgieron nuevos elementos que ese enfoque tradicional no nos permite abordarlo de manera efectiva y hablemos de un nuevo contrato social hablemos de constituciones políticas hechas por la gente de verdad no hecha por teóricos sentados en cuartos fríos y deciden todo el destino de una sociedad no para que haya legitimidad hay que ir a la consulta popular hay que fortalecer el referéndum aprobatorio hay que fortalecer los mecanismos de plebiscito hay que fortalecer la iniciativa legislativa popular si queremos hablar realmente del estado del siglo XXI que todos sabemos que se fundamenta en la cláusula social en la cláusula democrática en la cláusula de derecho y en la cláusula de justicia pero dicho es sencillo el problema es la práctica porque nosotros nos convertimos y cuando digo nosotros me refiero a nosotros literalmente en mi país hubo un presidente de mala recordación a propósito que dijo en un discurso justificando hechos incorrectos porque el único serio era él él era el único serio pero entonces era un director de banda de corrupto admitido por él mismo y dijo una vez la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho entonces yo dije porque usted es un corrupto porque si la corrupción llega hasta la puerta de su despacho es porque usted es un corrupto y entonces él dijo alguna vez justificando cosas que se daban en la administración pública de la década del 70 y del 80 de la república dominicana quieres conocer a Minguito Minguito es el nombre de cualquiera dale un carguito somos los más demócratas somos los más íntegro somos los más humildes somos los mejores formados hasta que llegamos a un cargo público se nos olvida todo nos convertimos en neófitos en desconocedores de todo en violadores de la norma y nos convertimos en lo más altanero y en lo más pestulante que pueda parecer entonces ahí hay un problema serio y siempre le echábamos la culpa a los políticos pero también sabemos que muchos técnicos en la administración pública lo hicieron peor que como lo hicieron los políticos entonces parecería que esto es un problema de la condición de una humanidad desformada de una humanidad tergiversada de una humanidad no comprometida socialmente y ese paso también tenemos que darlo de forma exitosa respetar el orden jurídico establecido respetar los derechos de los ciudadanos ir en protección de lo que más necesitan por eso hablamos del estado social protegerlos a todos pero por sobre todos a los que más necesitan del favor del estado a los históricamente excluidos a los empobrecidos porque no es que son pobres que son empobrecidos ese es el estado del siglo XXI y respetar los principios de la democracia activa no de la democracia pasiva de la democracia activa por eso que hay que respetar la transparencia no se puede ser opaco hay que respetar la participación de la gente en los procesos administrativos pero también no olvidemos la justicia no solo la justicia en materia jurisdiccional en materia de dirimir conflictos sino la justicia social porque si el estado del siglo XXI no le hace justicia a los históricos oprimidos no hay desarrollo por eso las políticas sociales no pueden ser un instrumento de clientelismo ni de nepotismo las políticas sociales tienen que ser instrumento para la solución efectiva de problemas de nuestros hombres y nuestras mujeres que han sido históricamente excluidos y excluidas por eso tenemos que hablar de políticas públicas incluyentes políticas públicas participativas que enfrenten de manera decidida la pobreza y la desigualdad la reforma del estado tiene que tomar en cuenta la seguridad ciudadana irle de frente al crimen organizado y prepararse lo que se prepararon fueron ellos mientras el estado no se preparó los criminales sí se prepararon y saben de gestión y mucho de gestión y saben mucho de gestión saben tanto de gestión que saben cómo cooptar a las autoridades públicas para que sean sus aliados sí o no mejor digamos sí o sí veamos el caso mexicano entonces cuidado por ahí lo que lo que estamos generando a un futuro cercano cuidado por ahí claro y entonces como somos autoritarios ya lo dijimos todos llevamos el dictador por dentro y desde que nos dan la oportunidad lo sacamos entonces resulta que nos encontramos con que en el siglo XXI debe haber gobernabilidad pero fundamentada en la democracia fundamentada en el buen gobierno fundamentada en la buena administración no en el autoritarismo no en el caciquismo no en el caudillismo esos tiempos debieron haber pasado en América Latina y formalmente lo superamos ninguna constitución en la región hace apología del autoritarismo pero en la práctica lo que se impone es precisamente ese autoritarismo así la reforma no progresa así la reforma no nos lleva a un feliz puerto y vuelvo a alguna cuestión y les digo debe estar presente el Estado sí o no con todas las desgracias que hemos vivido en América Latina nos queda duda de que el Estado debe regresar a esto un autor español Ludolfo Paramio le llamó la huida del Estado y él mismo desarrolló una tesis a la que le denomina el regreso del Estado el Estado tiene que regresar lo decíamos al inicio a jugar su rol y tenemos que fortalecer el derecho administrativo y el derecho constitucional tenemos que fortalecerlo porque es la única forma de dar un orden racional a la administración pública y al Estado y que esto se ha cumplido por todo aquí algunos signos tipificadores de la administración pública en el siglo XXI de América Latina que significa gobernar hoy ojo estamos en crisis o no estamos en crisis claro que estamos en crisis y que no lo querramos admitir es otra cosa pero crisis en plural es crisis singular o crisis plural crisis plural nos quisieron vender la idea de que era crisis financiera de que era crisis económica ese es un efecto de todas las otras crisis porque la verdad es que estamos metidos en una crisis política en una crisis social en una crisis ético y moral en una crisis medioambiental y en una crisis económica y parece que a América Latina le vienen tiempos más difíciles nosotros hemos logrado salvarnos en los últimos cinco años de esa crisis económica profunda que vivió Norteamérica y que vivió Europa pero por lo que estamos viendo parece que nos vienen momentos difíciles entonces la prevención es fundamental la gestión de crisis es una asignatura es un área de la administración científica y sobre todo en América Latina que la crisis se ha convertido en algo cíclico dos o tres años estable y después nos viene la desgracia claro porque como decimos en Dominicana no guardamos pan para mayo yo no sé cuál será el mes más difícil acá ¿verdad? en Dominicana el mes de mayo tiende a ser un mes difícil entonces decimos no guardamos pan para mayo lo malgastamos todo se lo dejamos todo al robo y entonces después tenemos serios inconvenientes porque no hacemos prevención y la administración pública tiene un componente de prevención muy grande ¿qué nos pasa a nosotros con los sistemas de salud? los sistemas de salud en América Latina se montan sobre la base de la curación no de la prevención y por eso la atención primaria todavía no es un tema de interés para el Estado no, enfermate yo te curo oye evita que me enferme para que no tenga que curarme y te va a salir más barato de seguro que sí siempre prevenir sale más económico que tener que corregir que tener que arreglar entonces tenemos que entender qué significa gobernar hoy hoy es gestionar en crisis pero para alcanzar el desarrollo y saben qué que hoy la ciudadanía exige más y qué bueno que exija más pero tenemos menos recursos para atenderla eso significa que tenemos que ser mucho más eficientes tenemos que lograr más cosas con menos recursos y por eso es que hay que innovar la innovación tiene que ser un elemento transversal a los procesos de reforma y de manera particular a los procesos de modernización de la administración pública hay unos principios y algunos de ellos nuevos novedosos pero nos hemos olvidado hasta de los viejos imagínense ustedes de los nuevos el principio de legalidad es un principio cardinal el principio de la eficiencia el principio de la coordinación que lamentablemente no existe en nuestros países ah pero ahí está la transparencia que además de un principio es un deber de la autoridad pública y es un derecho de la ciudadanía y es un instrumento de gestión la transparencia no es panacea pero es transversal en la administración pública y la cuestión de la participación ciudadana guste le o no le guste la participación es un signo de la gestión pública del siglo XXI y vino para instalarse más vale que aprendamos a gestionarla porque vino para instalarse porque es una cuestión conectada con derecho fundamental de la ciudadanía y hay que también entender que la administración pública y la labor de gobernar se debe al interés general no es a mi propio interés es al interés de la gente y por eso es que se habla de la naturaleza vicarial de la administración pública donde los funcionarios públicos están sometidos a los designios de la gente a los designios de los ciudadanos y las ciudadanas y hoy como una especie de aliño de agregado de sazón aparece la ciudadanía social acompañando a la ciudadanía jurídica los ciudadanos ya no se conforman solo con que tú le digas que tiene derecho a también los ciudadanos dicen dame la garantía para yo reclamar ese derecho y si tú no me das la garantía yo me la invento porque la iniciativa popular es una realidad en muchos de nuestros países en mi país durante más de 20 años la sociedad clamaba aumentarle el presupuesto al sector educativo y no le hicieron caso nunca a la gente aparecieron un grupo o apareció un grupo de jóvenes ahí donde radica esa fuerza y por eso hay que motivarlos cada día más y por eso hay que tratar de integrar a los jóvenes a la administración pública sin desechar a los menos jóvenes pero inyectarle sangre nueva a las instituciones del estado porque ahí está la sabia la sabia no es solo del conocimiento sino también la fuerza para operar cambio entonces apareció un grupo de jóvenes en mi país y se inventaron un mecanismo de protesta pacífica pero no dejaban a nadie en paz la protesta era pacífica pero no dejaban a nadie en paz donde quiera te aparecían con paraguas amarillos que decían el 5% para el sistema educativo y por donde quiera que te movías ahí aparecían e irrumpían en reuniones y que bueno que lo hacían donde estaban los jerarcas tomando decisiones que afectaban a todo el mundo pero solo la tomaban ellos sin preguntarle a nadie hasta que hace dos años hubo que asignarle el 5% a la educación después de 20 años de de clamor en apenas tres años de lucha de este tipo ahí está el 5% para el sistema educativo en mi país es decir que cuando se utilizan métodos de lucha adecuados sin la violencia porque eso sí que no se puede permitir el siglo XXI no puede ser el siglo de la violencia ese fue el siglo XX y el siglo XIX la violencia dejemos en la otro y que la están ejerciendo a propósito y ojalá y se olviden de que América Latina existe lamentablemente hay gobernantes en América Latina que se han dado el lujo de cometer errores para que esta gente nos coloquen en su mira también me refiero a los desastres que causa este ejército del mal que lucha por una religión supuestamente me refiero le llaman de todas de tanta forma pero entonces por fortuna eso no lo tenemos a ese nivel en América Latina lo que tenemos que ponerle asunto es al crimen organizado que puede utilizar método y de hecho a veces utilizan método parecido y ahí no podemos dejar entonces llevar al extremo ciudadanía jurídica y ciudadanía social la ciudadanía social es en la calle reclamando lo que me corresponde la ciudadanía jurídica entendiendo lo que dice la constitución y las leyes pero no me conformo con eso y así fue hasta el siglo XX la gente se conformaba con que le dijeran estos son tus derechos fundamentales pero nunca te lo reconozco ahora la gente dice si tú no me lo reconoces yo hago que tú me lo reconozcas hay que entender que los ciudadanos tienen derechos pero también tienen deberes les recomiendo ver en la web la carta del CLAC del 2013 carta iberoamericana de derechos y deberes en su relación con la administración pública es un documento sumamente importante establece una nueva dimensión para el relacionamiento administración pública y ciudadanía que nosotros decimos que todo esto el proceso de transformación del estado tiene que llevarnos incluso a construir un nuevo servidor público y mucha gente dirá ah pues lo que está planteando es que saquen a todo el que está y que traigan nuevo no lo que estoy planteando es que hay que cambiar la forma de pensar de aquello que todavía pueden ser cambiados en la administración pública para que entendamos todo que nos debemos al ciudadano el cargo no se lo debemos a un partido político el cargo no se lo debemos a ninguna autoridad pública el cargo a quien se lo debemos es a la ciudadanía ese es nuestro cliente entonces parecería que el modelo actual no nos permite entender eso y la lealtad no se la tenemos a la institución la lealtad se la tenemos a un jefe y así no puede ser y por eso tantos hechos de corrupción incluso y por eso tenemos que hablar de un liderazgo político y un liderazgo gerencial en la administración pública y esta mañana hablábamos incluso de la necesidad de una combinación de lo técnico con lo político en la administración pública para que cada quien se ocupe de lo que le corresponde pero sin obviar lo que le corresponde al otro porque el político no entiende al técnico pero el técnico tampoco entiende al político entonces uno tiene que aprender del otro no podemos obviar que el tiempo de los políticos no es el tiempo de los técnicos el político tiene tres años cuatro años cinco años para presentar hechos el técnico si es de carrera tiene probablemente toda su vida laboral entonces tienen que combinarse ahora el político tiene que entender que hay decisiones estratégicas en la administración pública que no concluyen con su mandato y que tiene que haber continuidad de estado y tiene que dar garantía de esa continuidad de estado haciendo las cosas correctamente e institucionalizando procesos y nosotros decimos incluso que en América Latina y el CLAT es una prueba de esto la administración pública debe convertirse en un instrumento para la integración efectiva porque saben de que estamos llenos de organismos regionales de organismos subregionales que llegan acuerdos generan instrumentos crean documentos firman convenciones y luego no tienen aplicabilidad en ninguno de nuestros países porque no tienen aplicabilidad porque no hay capacidad de gestión si no hay institucionalidad como vamos a aplicar los instrumentos de carácter internacional que obligan que vinculan a nuestros países y quiero irles concluyendo ya diciéndole cuáles son las tendencias que marcan en américa latina los procesos de transformación los procesos de reforma los procesos de modernización y hablamos de la planificación estratégica del siglo XXI el CLAT tiene un documento del año 2013 también fue aprobado en panamá que se denomina planificación estratégica para el siglo XXI y lo que se procura con este esquema de planificación es tomar en cuenta toda esta problemática que estamos nosotros aquí poniendo en evidencia y que sabemos que muchos de ustedes o prácticamente todos la conocen otra cuestión que está moviendo moviendo la reforma y la transformación del Estado en la región es la organización administrativa pensada en la ciudadanía y para el fortalecimiento institucional que tome en cuenta los distintos instrumentos de participación ciudadana otra cuestión también son los modelos de gestión de calidad y excelencia antes se creía que los modelos de gestión de calidad eran exclusivos para el sector privado se ha demostrado en América Latina ya en otras partes del mundo también se ha demostrado que sí las herramientas de calidad en la gestión tienen aplicación en el ámbito público y así ya hoy se pueden exhibir resultados importantes también estamos apuntando hacia el diseño de indicadores pero indicadores autóctonos no indicadores preparados fuera del país por organismos internacionales y después nos digan con eso que te vamos a medir y donde está la credibilidad donde está la realidad de mi país me va a medir en base a qué entonces los indicadores los construimos entre todos pero en mi país y la evaluación objetiva de la gestión tiene que acabarse esta auto evaluación complaciente de los ministros que todos se creen Maradona pero ninguno anota un gol ponganlo ustedes con un futbolista peruano no me llegó ninguno a la mente recuerden que los dominicanos no somos futboleros si hablamos de béisbol se lo menciono a todos y en el baloncesto también y en el voleibol también pero de futbolista no tenemos nada eso se lo dejamos a ustedes entonces si se creen todo goleadores pero entonces no anotan ni un solo gol y cuando le preguntan los medios de comunicación miren como está funcionando su mirada a la maravilla estamos bien ah vayan y pregúntenle a los ciudadanos para que ustedes vean a eso nadie le pregunta y esos son los verdaderos evaluadores esos son los verdaderos manejadores de indicadores porque el bienestar no es una percepción el bienestar es una realidad tú no puedes decir que yo estoy bien si no estoy bien por eso es que los economistas ay me disculpan los economistas que están acá viven pintando no sé esto y entonces ah no es que hemos crecido pero es macroeconómicamente ah porque yo no como con la macro háblame de la micro háblame de ese día a día que yo vivo y hoy entonces tenemos esta marca realidad creciendo en América Latina todos los años hace dos años apenas que empezó a retroceder el crecimiento económico ya no está en muchos de los países aunque hay otros como el mío que no ha dejado de crecer ah pero resulta que no le llega nada a los pobres entonces para que quiero yo crecer para que me está inventando numerito estadística de crecimiento económico si eso no se refleja en mi bienestar entonces de eso se trata que los maradona anoten los goles que se lo crean pero que lo anoten entonces y llevemosle felicidad a la gente porque de eso es de lo que se trata otra cuestión también importante es la creación de valor público como va a ser que usted todos los días va a trabajar y no le aporta nada a la gestión y entonces que lo que está trabajando usted está cumpliendo un horario y a usted no le pagan para que cumpla un horario a usted le pagan para que en un horario de resultado y por eso de otra cosa que hablamos de la gestión para resultados de desarrollo no resultados de cualquier tipo ah porque un médico cuando lo están evaluando que es lo que le evalúan cuántas consultas dio en el día de hoy y ese número me sirve para algo y para que sirvieron esa consulta para elevar los niveles de salud en la gente si no sirvieron para eso no sirvieron para nada y parece que no están sirviendo para eso y el culpable no es necesariamente el médico es la organización del sistema que no está diseñada para esos fines porque el ciudadano es el único que no cuenta se lo aseguro el ciudadano no cuenta es para autosatisfacerse y para autobagloriarse aunque yo hice tanta rendí tantos informes y para que sirvieron los informes confundimos siempre los fines con los medios y la profesionalización de la función pública ahí volvemos ahora hay que dar un salto en materia de profesionalización hay que seguir hablando de mérito hay que seguir hablando de estabilidad hay que seguir hablando de formación y capacitación hay que seguir hablando de carrera administrativa pero también hay que hablar de competencias laborales ya estamos convencidos de que con capacidad y honestidad no es suficiente en el siglo XXI hay que desarrollar competencias hay que desarrollar unas destrezas y unas habilidades que las tiene cada quien y no la pone al servicio de la administración pública entonces vamos a hacer que se pongan al servicio de la administración pública hay que evaluar a los empleados porque hay tanta resistencia a la evaluación si eso es un instrumento de gestión pero también hay que hablar necesariamente de la integridad y la ética y la ética de nuevo pero hablar tal cual lo hemos hecho no es que no nos ha servido para mucho hay que replantear la cuestión ética en la administración pública hay que volver a hablar de la codificación de la ética hay que hablar de los efectos premio castigo no puede ser que sigamos teniendo en las instituciones públicas personas que permanentemente exhiben un comportamiento inadecuado no puede ser entonces todo esto hay que repensarlo y replantearlo y tenemos que hablar seriamente de los principios del buen gobierno tenemos que hablar seriamente de la eliminación de la opacidad en el ejercicio de los cargos públicos tenemos que hablar de la verdadera rendición de cuentas tenemos que hablar del control social el CLAT tiene el código iberoamericano de buen gobierno que le sugiero le echen una mirada también porque le puede ayudar mucho a ustedes en lo particular si el otro no quiere ser ético bueno ese que sea su problema pero usted por qué no serlo es más porque usted quiere que el otro sea ético si usted no lo es vamos a seguir en la misma trampa de reclamarle al otro lo que yo no estoy en capacidad de dar ni de hacer se ha hablado en el CLAT todavía no es una decisión en firme de empezar a trabajar el próximo año esto se decidirá en noviembre una carta iberoamericana de ética e integridad en el ejercicio de los cargos públicos ¿por qué? porque el código iberoamericano del buen gobierno solo se refiere a los altos cargos no se refiere a los cargos de base de la administración pública esta carta debería hacerlo tenemos que hablar de la verdadera democratización de la administración pública tenemos que dejar de ponerle traba a la ciudadanía que van a nuestras oficinas porque nosotros miren un servicio público retardado equivale a un servicio negado así de simple y si quieren un ejemplo dramático veanlo de la manera siguiente ah bueno si usted fue con un problema de salud de emergencia a un hospital público y la enfermera le dio los primeros auxilios pero después que usted había fallecido ella dice que cumplió con su función bueno pero retardó el servicio bueno y todo el mundo sabe lo que pasa en los hospitales públicos y yo creo que Perú no será la excepción entonces darme el servicio a tiempo no cuando tú quieras es cuando yo lo necesito entonces un servicio público retardado es un servicio público negado y esto también tenemos que hacer conciencia en esta cuestión y otra cosa que estamos nosotros apuntando y que la carta de integridad y ética de aprobarse nos ayudaría mucho es la gestión por valores cuáles son los valores de la administración pública de verdad de verdad ustedes los tienen a flor de labio de verdad cada vez que alguien llega a su oficina a buscar un servicio usted piensa en los valores que deben regir su comportamiento de verdad usted piensa en el estado de derecho de verdad usted piensa en el estado democrático de verdad de verdad usted piensa en la justicia de verdad usted piensa en la eficiencia de verdad usted piensa en el buen trato a la ciudadanía de verdad usted piensa en los derechos de los ciudadanos hagámonos la pregunta o usted de forma contraria a lo que piensa ya este viene a fuñir la paciencia el término fuñir lo usan aquí pónganle una jota en dominicana lo hacemos la y decimos fuñir pero es con una jota grandísima que lo decimos entonces en eso será lo que usted piensa lo ve como un estorbo a su tranquilidad porque usted piensa que debe ir a la oficina a solazarse no a servirle a la ciudadanía en que pensamos cuando estamos en el día a día del cargo público eso es una tarea que también porque eso ha afectado mucho los procesos de reforma en la región porque han sido incluso acomodaticios todo esto también veanlo la estrategia de gobierno abierto el CLAT acaba de aprobar la carta iberoamericana de gobierno abierto ya está en la red a pesar de que hace apenas tres semanas le dije que el CLAT también aprobó la guía de competencia iberoamericana de competencia laboral en el sector público ah bueno también está ya disponible en la red eso es lo que el CLAT hace proponer cosas y cada quien que saque las mejores conclusiones no presionamos a nadie porque no estamos para eso para eso está la ciudadanía aquí el gobierno abierto si lo ven en cuanto a su contenido dispersos no es nada nuevo pero veanlo en un enfoque sistémico por ejemplo la transparencia no es algo que surgió ayer no hace tanto tiempo que surgió pero ya la venimos trabajando la participación ciudadana igual la tecnología de la información para el gobierno electrónico igual la colaboración público privada si es algo nuevo la efectividad de los servicios públicos no es nada nuevo y hablando de la tecnología de la información vino el boom del gobierno electrónico pero nunca se materializó se compraron todos los equipos informáticos pero nunca le facilitamos la vida a la ciudadanía en un marco de gobierno abierto lo que se pretende es que el ciudadano sea el centro de todo lo que se haga en materia de transparencia en materia de rendición de cuentas en materia de buen gobierno pero también hay que profundizar en los controles de la administración pública el control legal que se ha ido perdiendo el control político el control administrativo financiero el control jurisdiccional y el más nuevo de todos el control social la ciudadanía controlando al estado controlando a los funcionarios públicos la que verdadera mente tiene el poder porque el poder reside en el pueblo lo dicen todas las constituciones reitero pero también hoy hay que hablar yo sé que aquí hay varios juristas y abogados de la calidad regulatoria ya no sigamos metiendo a la gente en más problemas no digamos que la solución a todos los problemas es una ley porque eso no es verdad y no es cualquier ley la que resuelve problemas y la ley es una contribución a la solución de un problema pero siempre vendimos la idea ah tienes un problema hazte una ley teníamos la ley y el problema seguía igualito el problema la ley es necesaria porque estamos hablando de estado de derecho pero la ley no es la solución al problema es parte de la solución pero peor que eso leyes para que no se apliquen yo no sé si pasó en el Perú en mi país pasó que hubo leyes que se redactaron en otros países y fueron llevadas directamente al Congreso y ahí se aprobaron esas leyes hoy ahí están esas leyes que no se aplican porque no responden a la realidad dominicana por eso hay que hablar de la calidad regulatoria la articulación de la labor del gobierno también es fundamental no solo del gobierno nacional con los subnacionales del gobierno central y ustedes y yo sabemos que no se comunican porque sí que lo sabemos que anda una institución por allá haciendo algo y la otra ni se entera pero sin embargo comparten por lo menos estrategia y eso que sí de coordinación de ministro coordinación de gabinete y así de todo pero es como si fueran islas esa es una realidad lamentable en América Latina también debemos hablar de programas académicos y de investigación puesto al servicio de la reforma y la transformación del Estado y la ciudadanía que juegue su rol los observatorios las redes sociales hay que potenciarla y hay que verla desde una perspectiva de gestión y también el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión esto es sumamente importante porque hay cosas buenas que están haciendo otros países y por lo menos nosotros debemos ver ¿para qué? para no equivocarnos porque si otro se equivocó yo puedo evitar equivocarme ¿y para qué? para que si hay algo bueno ahí que le convenga a mi país yo haga el proceso de adaptación y no intente por ahí inventar el agua tibia porque hace tiempo que ya la descubrieron ¿verdad? y aquí están los retos esto se lo dejo para que ustedes lo analicen para que ustedes saquen incluso conclusiones pero son realidades que estamos viendo en la región si no transformamos el Estado si no creamos un modelo de Estado si no creamos un modelo de gestión pública seguiremos metidos en los mismos errores si no le ponemos la ciudadanía como centro de atención y la inclusión social a todo esto andaremos mal y para complementar vinieron los objetivos de desarrollo sostenible 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas dado por la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la cual se comprometieron todos los Estados del mundo incluidos los de América Latina y saben de qué se trata entre otras cosas de la eliminación de la pobreza de la eliminación de la desigualdad de la reversión de los efectos del cambio climático de la construcción de instituciones públicas sólidas o sea sin corrupción administrativa y estamos comprometidos a lograrlo en 15 años y ya van 8 meses y si no quedan 14 meses 14 años y 4 meses pero venimos de reprobar la asignatura de los objetivos de desarrollo del milenio 2000 2015 de 2000 a 2015 y ahora tenemos lo del 2015 a 2030 ahora estamos combinados a cumplirlo estamos combinados a lograrlo porque lo que está amenazada es la sobrevivencia en la faz de la tierra de eso sí que no nos puede quedar duda porque si el niño y la niña siguen haciendo lo que están haciendo no hay donde esconderse si es verdad que no va a haber agua como parece que es verdad que para el 2015 no habrá agua para el consumo humano digo para el 2030 digo ya casi no hay de verdad cuánto cuesta una botellita de agua quien se imaginó que íbamos a estar vendiendo el agua bueno y ya para colmo están privatizando el sol han visto que están poniendo restricción para la captación de rayos solares ahí ya empiezan ahí ya empiezan bueno pero así pensábamos con el agua así se decía hace 20 años que yo recuerdo que los viejos decían yo creo que de esta vamos a tener algún día que hasta comprar el agua y yo le decía a mi abuela y usted si exagerada mamá ah bueno ahí estamos comprando el agua y de eso hace poco y bueno y ustedes recuerdan y ustedes saben que hay países en la región que estaban prohibiendo la captación de agua lluvia pues nosotros leemos la prensa claro que sí ahora no hay ni siquiera que leer periódicos ahora todo llega por ahí entonces parecería que también el aire no lo van a privatizar entonces claro es que si va a escasear otros se van a asegurar los que más pueden lo mismo de siempre verdad lo que pueden hacerlo entonces por ahí dentro de 15 años ya menos se dice que no habrá agua para el consumo humano suficiente y yo creo que ya no está siendo suficiente entonces ojalá y que le pongamos atención en serio a todos estos problemas yo recuerdo cuando Algor hace cuántos no hace tantos años empezó a advertir de los efectos del cambio climático y que decía la gente eso es ciencia ficción míralo ahí donde está todo ya ahora hay huracanes donde nunca cayeron dos litros de agua ahora hay invierno en verano así que estamos es una locura lo que estamos viviendo lo que pasa es que todavía nos hacemos los locos y los desentendidos y viendo las cosas que ya están ocurriendo y todavía seguimos destruyendo el ecosistema y todavía seguimos y quienes más lo destruyeron ahora son los menos responsables porque no quieren firmar ningún convenio ni quieren hacerse responsables de nada los que más han destruido la capa de ozono y ellos lo admiten que son los que más lo han destruido además están los estudios quienes más han contribuido a la contaminación en el mundo y tenemos que seguir hablando de la lucha efectiva contra el crimen bueno la distribución equitativa de la riqueza tenemos que seguir hablando de la lucha efectiva contra el crimen y yo quiero saltarme todo esto y decirle entonces que los documentos del CLAC pueden constituirse y de hecho ya lo son para algunos países una contribución para conducir de mejor manera los procesos de transformación en la región cuando yo le digo echenle una mirada a X o Y documento y no le he mencionado el documento carta iberoamericana de gestión de calidad en el sector público carta iberoamericana de participación ciudadana en la administración pública todos estos documentos son necesarios para el proceso en el que Perú ha entrado Perú ha entrado en un proceso de reforma que usted esté de acuerdo con lo logrado no siempre va a haber eso siempre va a existir lo importante que está metido en el proceso y va a necesitar como ya está necesitando y ya se le está suministrando mucha información mi presencia aquí tiene también que ver con este proceso entonces piquen ustedes delante vayan delante vean lo que ahí está establecido para que sean no objeto del proceso sino sujeto del proceso porque la reforma que se hace de espalda a los trabajadores del estado no tiene posibilidad de éxito ninguna y mucho menos la que se hace en contra de los trabajadores del estado porque esa sería entonces una contrarreforma entonces la reforma tiene que ser un instrumento para el sacudón que deben darse nuestros gobiernos que deben darse nuestros países y por eso el compromiso social y la responsabilidad de los funcionarios es determinante en estos procesos que están viviendo todos los países de la región y que Perú también está metido en él dijo Confucio una vez no hay un solo lugar en lo más alto del cielo ni en lo más profundo del océano donde no impere la ley moral a pesar de todo lo que estamos nosotros viviendo en América Latina yo tengo una seguridad vamos a derrotar la inmoralidad vamos a derrotar la corrupción administrativa y vamos a lograr el desarrollo de nuestro pueblo porque no nos queda de otra y si nosotros estamos aquí si nosotros tenemos la oportunidad que tienen ustedes de estar vinculados al sector público en un proceso de cambio creo que la decisión correcta es que ustedes desde la posición en que se encuentren aporten porque si es necesario aporten su grano de arena para la construcción del Perú que toda la sociedad peruana está reclamando para la construcción del Estado que habrá de darle respuesta efectiva a la ciudadanía y le garantizo algo no nos van no nos vamos a arrepentir ustedes no se van a arrepentir como no lo he hecho yo después de haber impulsado durante 10 años un proceso de transformación de la administración pública dominicana que hoy no es una panacea no tiene que ser el referente de nadie pero si nos viene dando resultados y vamos por lo menos construyendo un Estado más cercano a la gente y una administración pública compuesta por hombres y mujeres con más compromiso social muchísimas gracias y le auguro todo el éxito en su proceso y le auguro muchas gracias yo creo que nos ha dado un sacudón digamos como como esos fenómenos que hay en Centroamérica nos hemos movido así nuestros asientos de una manera intensa con tus reflexiones los invitamos por favor a alcanzarnos sus preguntas por escrito por favor y yo quisiera quizá para promover un poco motivar la formulación de preguntas esta palabra de la profesionalización que tanto nos gusta ¿no? es una palabra hermosa realmente efectivamente es muy bonita y de hecho cuando la Carta Iberoamericana de la Función Pública la menciona le da un contenido y dice de ella que es la garantía de los servidores públicos de que cuenten con responsabilidad vocación de servicio ¿verdad? pero de ahí la que más me gusta es la final que tú has borrado sin decirlo que es aquella de adherencia a los principios y valores de la democracia y es cierto pues porque cuando estamos en nuestro escritorio no estamos solamente ejerciendo o cumpliendo una función sino estamos contribuyendo a generar democracia a generar gobernanza porque cuando alguien en un escritorio hace un mal trabajo alguien no es eficiente alguien no genera valor público para el desarrollo entonces un ciudadano o un conjunto de ciudadanos se están perjudicando y esos le pierden la fe al sistema y eso nos afecta a todos para construir gobernanza esa lógica de adherirse a los principios y valores de la democracia es fundamental que juegue un rol en cada uno de nuestros espacios de acción y eso supone competencias y eso supone conocimiento supone saber hacer saber ser saber relacionarme y creo que eso es algo que todavía no ha entrado profundamente en nuestras agendas públicas todavía como tú lo decías es el funcionario que se siente pues como que yo soy élite ¿no? ¿yo por qué tengo que relacionarme con el otro? ¿yo por qué tengo que ser parte del otro? ¿yo por qué tengo que colaborar? ¿por qué tengo que pensar en trabajo en equipo? ¡Qué pesado! ¿qué discurso es ese? no hay otro es el único discurso que nos queda ¿no? de hecho mencionaste la película de Cantinflas muy buena pero yo pensaba en otra la de Tomás Gutiérrez Salera que se llama La muerte de un burócrata del año 68 y este cineasta cubano lo que hace es una cosa muy divertida porque resulta para no contarles la película que se muere fallece un burócrata que se encargaba de hacer los bustos a la burocracia digamos todos los grandes representantes de la burocracia cubana él hacía los bustos bueno se murió y entonces el día de su entierro en los discursos uno de ellos dice bueno que el compañero que es un célebre burócrata yo sugiero que lo enterremos con su carnet de la burocracia y entonces todos va palmas y lo entierran cierran el cajón por supuesto y se va resulta que a los pocos días la esposa la viuda va a tramitar la pensión de viudés y lo que le piden primero es el carnet de burocrata y aparece entonces o empieza el suplicio de esta persona ¿no? parte del ejercicio de cómo debemos de hecho Tomás Gutiérrez Alea hace una crítica espectacular a la burocracia cubana pero es eso ¿no? cuán indolentes somos respecto a la comprensión de generar valor público creo que ahí Moore hace una cosa espectacular con este concepto Mark Moore con la lógica de generar valor público y creo que hacia esas lógicas modernas a esas transformaciones de las que hoy nos has hablado es que tenemos que encaminarnos bueno dicho esto por favor vamos a escuchar la voz de los participantes a tu charla tú la vas organizando o la vamos leyendo ¿qué prefieres? sí ok entonces bueno ahora no tengo oportunidad de internalizarla como ocurrió anoche porque anoche éramos tres este está bien está bien dice en camino a una justicia social y teniendo como antecedente de los últimos de los dos últimos años escolares eran bueno y en Perú obteniendo el antepenúltimo lugar por encima de Haití solo se notifica el ministro de educación y el equipo bueno como muestra de agudizamiento del autoritarismo de los cargos así se podrá cambiar la educación en el país mira bueno viendo lo que asumo de la pregunta no no me gusta ser claro y así eso les dejo a ustedes definitivamente yo le hacen la pregunta en un caso particular y yo trato de generalizar aquí volvemos a algo que yo planteaba en algún momento y que ocurre en toda la región no nos gusta sentirnos evaluados no nos gusta sentirnos evaluados y ese es uno de los desafíos que tenemos entender que la evaluación es tan natural como la ejecución de una actividad y ahora resulta que ya no importa que nosotros querramos o no que nos evalúen nos están evaluando y si no nos evalúan internamente nos evalúan desde afuera y por eso ahora existen los barómetros ahora se mide la democracia ahora se mide la transparencia ahora se mide el desarrollo burocrático y también se miden los niveles educativos en los distintos países los niveles del sistema educativo en los países y todo el que sale mal en una evaluación termina cuestionando la evaluación eso no hay duda de que es un signo de autoritarismo hay una influencia del autoritarismo porque no es por el hecho de ese dato porque el dato lo reconoce todo el mundo o sea cuando a mí lo que me preocupa de estas evaluaciones foráneas es el desarrollo el diseño de los indicadores siempre hemos dicho eso y lo dijimos hace un momento pero aún así aún así aún no estemos de acuerdo con esos indicadores señores cuando asumimos un cargo público la cuestión de la responsabilidad llega a un punto tal que debemos someternos al escrutinio de la gente y eso es algo natural el que no quiere estar bajo el escrutinio de los demás que no acepte cargo público y sobre todo con la imagen que tienen de nosotros yo sigo diciendo que soy funcionario público bueno eso no me lo además con mucho orgullo sobre todo lo llevo entonces tenemos que acostumbrarnos a las mediciones a que nos están midiendo y todavía estamos en desacuerdo con algún dato que se ha dado lo que tenemos que verlo de una manera más tranquila y ver qué positivo salgo de ahí saco de ahí aunque no esté de acuerdo y evidentemente esa conducta en América Latina ha obstaculizado los procesos de reforma y los procesos de transformación del estado porque en lo que tenemos que pensar no es en quién lo está diciendo ni la forma en que lo está diciendo por ejemplo hay una presunción que lo trae muy bien el derecho administrativo lo presenta muy bien que se llama la presunción de la de de legitimidad es decir lo que se presume es la buena fe entonces está el criterio de la presunción de buena fe y un funcionario público no sólo debe actuar de buena fe siempre sino que también debe entender que el otro está actuando de buena fe aunque esté convencido de que lo esté haciendo de mala fe porque fíjate que no se está haciendo referencia a nada personal se está haciendo referencia a lo institucional pero en América Latina esa es una práctica lamentable y por eso es que los sistemas de evaluación no han avanzado significativamente y por eso hay proceso de reforma que no han cumplido el ciclo también en la región si es un elemento realmente obstaculizador de cualquier proceso de transformación del estado en que no sirve la profesionalización de la gestión pública si en muchos casos en los gobiernos subnacionales hay alto índice de votación de rotación rotación de funcionales de rotación y aquí y técnico y también dice que no sirve la participación ciudadana si en muchos casos es utilizado para revocar autoridades bueno ya tengo la idea también de eso bueno miren la profesionalización supone que no haya rotación en esa franja profesionalizada la rotación en los cargos políticos siempre será siempre será porque la población vota por un ciudadano o ciudadana y ese ciudadano o ciudadana va con su equipo de confianza eso está permitido por todas las leyes en cualquier parte del mundo inclusive allí donde los sistemas de carrera son eh eh están bien enraizado los cargos de la franja política y de confianza eso es natural ahora precisamente la profesionalización para lo que sirve es para evitar la rotación en los cargos de carrera la profesionalización ojo no es solo la capacitación y la formación la profesionalización es eso más los otros subsistemas técnicos de gestión de personas es selección por mérito es evaluación es ascenso y promoción es adecuada retribución es gestión de derechos y deberes es decir todo eso es profesionalización entonces la profesionalización lo que procura es que no haya rotación en los cargos de carrera más que la que prevé más que la razón por las razones previstas en la ley por ejemplo si usted incumple con el régimen disciplinario no puede seguir en el cargo si cuando usted le hace la evaluación del desempeño usted no da resultado no puede seguir en el cargo ojo no la primera evaluación porque hay una evaluación que es un poco profiláctica y luego vienen otras evaluaciones pero si usted lo evaluaron dos veces y salió mal usted no puede pretender seguir en la posición es decir a por eso que no hablo de inamovilidad en la carrera sino de estabilidad condicionada si usted no cumple con los estándares con los parámetros establecidos no puede seguir en la posición entonces la profesionalización es para evitar eso la alta rotación en los cargos de carrera ya en los cargos de libre designación eso no lo puede evitar nadie ahí no hay carrera que se meta esos son cargos políticos y ahí no se puede hacer nada no recordando la otra porque ya tenía la participación ciudadana para usar la autoridad mira es que una de las posibilidades que tienen los ciudadanos es revocarle el mandato a las autoridades que no cumplen con los compromisos siempre y cuando las leyes así lo prevean en la mayor parte de los países de América Latina no está previsto el revocatorio yo aspiro a que lo establezcan porque ese también es un mecanismo de participación y de control social ahora voy a otro tema que está muy relacionado con esto es que la participación ciudadana tiene que ser responsable hay un principio de corresponsabilidad y también somos conscientes de que ha habido exceso es decir la participación no puede ser para obstaculizar porque y vean la carta del CLAP de derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con la administración pública la participación ciudadana se debe convertir en un instrumento de colaboración con la gestión es decir ese hecho que se plantea en esa pregunta no es parte si es para obstaculizar la administración pública la administración local territorial en este caso entonces no es una participación productiva no es una participación efectiva la participación ciudadana tiene el principio de por medio de la corresponsabilidad así lo establece la carta de derechos y deberes y la carta de participación ciudadana del CLAP ahora si el referéndum si el revocatorio está establecido como un instrumento jurídico y democrático es válido pero si no está establecido no hay forma de revocarle el mandato a nadie afectará en los procesos administrativos el que un trabajador esté descontento por la diferencia de remuneraciones con personal nuevo e inexperta en donde estos tienen un salario más alto un problema serio en América Latina pero por fortuna ya varios países lo han resuelto la inequidad salarial que pasó en América Latina que el clientelismo político el nepotismo el autoritarismo llevó a que los salarios no se establezcan de forma técnica de forma científica y lamentablemente donde la función pública no ha sido profesionalizada donde la carrera administrativa y el sistema de mérito no funcionan de manera adecuada el salario no se establece al cargo el salario se lo ponen a la persona el salario no es para la persona el salario es para el cargo para la persona se colocan incentivos y no todos los incentivos algunos incentivos son a la persona porque son por condiciones inherentes a la persona incentivo por capacitación por ejemplo eso es a la persona pero el salario es del cargo ah no pero llegó alguien a mi oficina a trabajar conmigo ah mira no lo conozco ponle 200 dólares pero llegó alguien que mi amigo no, ese ponele 500 y eso genera una distorsión terrible en la administración pública eso solo se resuelve en el marco del desarrollo de un sistema de mérito estableciendo un sistema remunerativo equitativo ese se convierte también no solo en un desmotivador ese problema sino también en un obstaculizador de los procesos de reforma ¿sabe por qué? porque ese trabajador descontento que sabe que gana menos haciendo más que el que gana más no se involucra en el proceso y cuando los empleados no se involucran en los procesos institucionales esos procesos difícilmente avanzan esa es una asignatura que tenemos pendiente en muchos de los países de la región por fortuna por ejemplo y no es sencillo a mi me correspondió en mi país redactar co-redactar junto a otros juristas la ley general de salario para el sector público y después de cuatro años debatiendo esa ley en todos los rincones del país y en todos los estamentos logramos la aplicación y ya yo no estaba en el cargo ya yo estaba como secretario general del CLAP porque la aprobación se dio en el 2013 y ahora la lucha grande es para lograr la aplicación de esa ley porque choca con muchos intereses además habrá de aplicarse pero no es una tarea sencilla cuando el problema se ha enraizado como ha ocurrido en algunos países de nuestra legión que les de que lesiones de la transformación del estado en el proceso boliviano podría referirnos miren ahí andan los datos los datos que saben que hubo una corriente progresista o hay una corriente progresista instalada en la región que ha apostado más por la reducción de la pobreza y la desigualdad bolivia se encuentra dentro de esos países de la región que han reducido significativamente la pobreza y la desigualdad esos datos lo dan los organismos internacionales y están también en la práctica están corroborados que me preocupa a mí de algunos procesos de transformación del estado le pongo ese ejemplo pero hay otro que se pueden poner no vamos aquí tampoco a hacer una radiografía porque tampoco no soy un conocedor de todo lo que ocurre en cada uno de los países tomamos en cuenta los aspectos que a nosotros nos toca trabajar ahora que me preocupa a mí en algunos casos de estos países que han avanzado en esto la institucionalización de los procesos ha habido un descuido en algunos de los países por ejemplo con el sistema de mérito con el sistema de carrera administrativa con la generación de institucionalidad entonces la continuidad de esto puede verse afectada porque debemos prepararnos siempre para la alternabilidad democrática esa es la realidad de América Latina ya esa es la realidad ya entonces fíjense lo que está ocurriendo en algunos países que es el propio pueblo que le está negando a determinados gobernantes la posibilidad de reelegirse y por fortuna fíjense cómo hemos cambiado antes sólo decidieron tribunal no ahora se hacen los referéndums aprobatorios en este caso para que el pueblo o los plebiscitos para que el pueblo diga si está de acuerdo con que hay una reelección entonces los procesos no pueden dejarse sobre los hombres sobre los hombros de un hombre o de una mujer tiene que ser sobre la base de la institucionalidad entonces por ahí hay temas todavía que deberían ser abordados debidamente y me imagino que lo harán no tengo duda claro de que lo harán pero no puede tardar mucho porque hay que institucionalizar los procesos y ya ha ocurrido en algunos países de la región pero sí ese proceso de transformación boliviano como de otros países en la región sobre todo en lo que hace referencia a lo que hablábamos aquí poner el estado al servicio de la gente al servicio del bienestar de la gente y claro que lo critican pues saben que han dicho en algunos de esos países ah no porque ahí le están regalando el dinero a los pobres como que le están regalando el dinero a los pobres es que el dinero es de ellos lo que están haciendo justicia simplemente entonces cuidado ahí también con eso porque se está criticando en algunos centros de poder se están criticando las políticas sociales de América Latina y no podemos caer en ese error lo que no puede ocurrir es vivir establecer la dádiva como principio ni hacer clientelismo con las políticas sociales eso es lo que hay que evitar también pero claro que hay que y además cómo vas a lograr el desarrollo si no la establece educación gratuita al que no puede pagar la educación de qué desarrollo me está hablando porque eso es exclusión eso es lo que hemos vivido históricamente si no eres capaz de asignarle vivienda a quienes no tienen con qué comprar una vivienda porque al final porque no pueden comprar una vivienda por la reproducción de la desigualdad por la reproducción de la pobreza y quien es responsable de esto es el estado alguien elige ser pobre nadie elige ser pobre es el estado que genera pobreza en la propia sociedad que la genera con los niveles de desigualdad y la falta de atención a los problemas fundamentales entonces también por ahí se hacen críticas no que si le están regalando el dinero a los pobres como que se lo están regalando y el dinero es de alguien el dinero es de todo la base de la superestructura de un estado o país es la educación su país invierte el 5% del interno bruto mi bueno mi país llega solo al 3% es posible la reforma del estado sea más será más lento si definitivamente uno de los errores que hemos cometido en la región es regatearle los recursos a la educación pero en el discurso decimos que la base del desarrollo de los pueblos es la educación pero en la práctica no lo reconocemos el hecho de que en la república dominicana sea el 5% y en el perú sea el 3% no dice nada porque no es sobre la base del mismo per cápita no es sobre la base del mismo producto interno recuerden que volvemos a lo mismo son dos países distintos con realidades distintas a lo mejor a lo mejor en dominicana el 5% no es suficiente tampoco eso fue lo que se consiguió en esa lucha a mí me preocupan otras cosas y lo dije siempre en la república dominicana yo fui parte de la lucha por el 5% pero también yo decía ajá y tenemos capacidad institucional para ejecutar ese 5% ahora vamos a ver ahora nos van a evaluar el problema no es que me den más dinero ese es uno de los problemas y si no tengo capacidad de gestión de que sirve que me den el dinero entonces ahora en dominicana como eso hace poco que ocurrió ahora viene una evaluación a ver que ha pasado y si se lo llevan los corruptos ese 5% de que ha servido entonces lo que si estoy totalmente de acuerdo con quien ha formulado esto que más que una pregunta es un planteamiento la base de todo este proceso y por eso que estamos hablando de la formación y capacitación de los funcionarios públicos no nos olvidemos que no es un solo nivel de capacitación no es un solo nivel de formación que tenemos este es uno el sistema educativo formal es uno pero hay otros entonces sin ese y sin los demás no hay posibilidad de desarrollo y no hay posibilidad de que estos procesos se institucionalicen lo del porcentaje eso lo determinarán ustedes y eso es suficiente eso no me corresponde a mí hacerlo ahora también hay que ver cuáles son los compromisos cuál es el sistema educativo que funciona en cada país para ver porque qué es lo que ocurrió en muchos casos que no se planificó no se planifica ya lo decíamos anteriormente entonces los recursos se asignaban de cualquier manera pero peor aún no daban dos o tres centavos pero tampoco ejecutábamos esos dos o tres centavos no teníamos cómo ejecutarlo no teníamos capacidad entonces aquí lo importante es si ese porcentaje que se asigna del presupuesto en el presupuesto del producto interno bruto si ese porcentaje es suficiente para acometer el plan educativo que tiene cada país esa es la parte y esa es una tarea más de ustedes que de cualquier visitante el regreso del estado es importante no el regreso el regreso del estado es importante es necesario podríamos evitar que se vuelva populismo exceso de asistencialismo creación de nuevo ministerio ese es un riesgo ese es un riesgo y por qué nosotros y en qué nosotros basamos el regreso del estado la tesis del regreso del estado para evitar eso que usted está planteando en una estrategia de desarrollo si hay una estrategia nacional de desarrollo discutida por todos los sectores sociales por todos los actores correspondientes difícilmente pudiéramos caer en eso y cuidado en eso que llamamos populismo porque yo también creo que se quiso mimetizar el hecho de la adopción de políticas públicas incluyentes con asistencialismo con populismo no necesariamente es así no necesariamente cada cosa hay que verla en su contexto pero claro que estamos en desacuerdo con el asistencialismo ya lo dijimos lo dijimos en la en la respuesta respondiendo una de las preguntas no podemos vivir de la dádiva a la gente hay que dotarlo de las herramientas para que ellos puedan forjar su futuro las políticas públicas son para sacar a la gente de la pobreza es para eso pero a la gente no se le saca de la pobreza con asistencialismo estoy totalmente de acuerdo es colocándole las herramientas del conocimiento para que puedan luego ellos desarrollar su trabajo y contribuir al desarrollo de la sociedad y claro que siempre hay una tentación que no creo que sea producto del asistencialismo sino más bien de la politiquería que es la creación de entidades públicas innecesarias eso es una realidad en muchos de nuestros países por eso decíamos en la exposición el estado debe tener el tamaño que necesita y el tamaño que necesita un estado está dado por las normas y está dado por la estrategia nacional de desarrollo así que si hay que tratar de evitar esos lastres en estos procesos que se están dando en nuestro país y que las instituciones que se creen sean realmente las que se necesitan que hacer cuando un alto directivo público no gestiona y se deja llevar de otro jefe haciendo que este proceder esté en contra del trabajador administrativo y aquí imagino que estará hablando del trabajador base de la administración pero miren ahí hay poca cosa que hacer que no sea contrarrestar pero no le corresponde a uno tomar la decisión porque ahí lo que deberían es destituirlo pero no le corresponde a usted destituirlo evidentemente entonces lo que no podemos dejarnos es amilanar por esas conductas entendamos que esas conductas existen han existido y seguirán existiendo no creamos que la perfección es un hecho que se concreta la perfección es una tendencia y como tal hay que asumirla fíjense que no existe nada perfecto pero todo es perfectible hasta en un diseño de carrera administrativa vamos a encontrar esa práctica porque incluso estamos hablando de una autoridad de un titular que está fuera del ámbito de la carrera ahí es poco lo que usted puede hacer eso se contrarresta haciendo usted bien lo suyo y haciendo voto porque algún día lo quiten pero si ese es un cargo de libre designación no nos corresponde nada lo que nos corresponde es lo relativo a la carrera administrativa y aparecerá ese genuflexo como consecuencia del desconocimiento de la ignorancia que se deje llevar de cualquiera otro pero si no es un cargo de carrera a los fines nuestros no hay consecuencia la consecuencia están más deben provocarse más arriba y entonces la decisión depende de otro a denunciarlo siempre será una actitud digna lo que pasa que tampoco se puede hacer obligar a nadie a hacer denuncia eso es un deber moral pero sobre todo cuando no hay protección del denunciante como ocurre en muchos de nuestros países tú no puedes obligar a nadie a denunciar un hecho ahora lo digno es hacerlo pero no puede obligar y de hecho yo sé que hay quienes lo hacen y ocurre diariamente en instituciones públicas de gente empleado de carrera que no aceptan no admiten esa práctica y hacen lo que deben hacer pero no lo que están obligados a hacer necesariamente yo quería aprovechar tu presencia para hacer una pregunta este concepto de coherencia estratégica de cara a la cartilla americana que vincula el planeamiento como la base a partir de la cual se formula la gestión ¿qué opinión nos puede dar de cara en este marco de la transformación de los estados? mira hay países que han pretendido impulsar procesos de reforma sin darle importancia a lo importante y hay una cuestión que es determinante en el proceso de transformación en los procesos de reforma del estado que es la visión sistémica de la gestión del talento humano es cierto que no podemos avanzar con todos los subsistemas a la vez eso es cierto pero también es cierto que tenemos que colocar todos los subsistemas en un proceso de planificación coherente entonces tú puedes tener una buena ley de servicio civil de carrera administrativa de función pública sí puedes tener la mejor ley pero si esa ley no encuentra coherencia en una práctica hay hay serios inconvenientes para avanzar y para darle continuidad a los procesos macro sobre todo a los procesos estratégicos pero si tú no tienes además un órgano rector de la función pública con la fuerza jurídica con la fuerza política y con la fuerza técnica necesaria también puede ver fracasar tus esfuerzos pero si además de eso tú no tienes procedimientos debidamente definidos puede afectarte el avance cuando tú por ejemplo desarrolla el proceso de concurso y lo haces muy bien y se quedan los mejores en la en la institución y si tú no tienes el sistema de capacitación articulado para qué te sirve para muy poco te puede servir por unos años pero a la vuelta de un par de años algo te hace falta te hace falta desarrollar conocimiento pero también vamos a lo otro la gran otra de las asignaturas pendientes en la región la promoción y el ascenso de qué me sirve a mí 10 años en la carrera administrativa en el mismo cargo eso no es carrera eso es simplemente un sistema de estabilidad nada más no es más nada que eso entonces hay que desarrollar la carrera administrativa pero si yo no no evalúo al empleado de carrera periódicamente como lo puedo ascender como lo puedo mover en la escala pero si yo no tengo un buen sistema de relaciones laborales durante los años de la carrera de ese empleado como puedo hacerle los reconocimientos como puedo motivarlo para que cumpla con su deber entonces cuando la carta habla de la coherencia estratégica del sistema de profesionalización de función pública se refiere a que no te puedes conformar con desarrollar ni desplegar uno de los subsistemas ni dos de los subsistemas ni tres de los subsistemas sino que si bien tu posibilidad es hacerlo gradual tiene que tener una un enfoque estratégico tiene que darte una visión de cuando debes tener todos los subsistemas funcionando de manera armónica con una ley aplicándose y con un órgano rector con la fuerza suficiente y yo dentro de la coherencia estratégica que la carta no lo establece de manera muy clara hoy en el siglo XXI colocaría la cuestión de la participación ciudadana también a la gente tiene que involucrarse fíjense una cosa porque la gente no se involucra mucho en estos procesos que sabe la gente de que tú le estás hablando cuando le hablas de carrera administrativa cuando le hablas de sistema de mérito eso tú tienes que vincularse a la gente con hechos concretos ellos tienen que ver que siendo tú de carrera tienen un mejor servicio y uno de los problemas que ha tenido la carrera administrativa en la región que al no estar conectada todavía con los intereses de la ciudadanía sino con los intereses del propio empleado público entonces la ciudadanía dice ¿y para qué me sirve eso? ¿para qué me sirve? ah, porque no fue conectada la carrera administrativa con la estrategia de desarrollo no fue conectada con el plan institucional y peor no fue conectada ni siquiera con el plan de capacitación porque se le da la capacitación a cualquiera en América Latina hay esa amarga tendencia cualquiera a capacitarse pero esto no se conecta con nada y si que se capacite todo el mundo pero conectado con algo por eso un desafío que tenemos hoy en la región es la medición de impacto de los procesos de capacitación nada sencillo pero algo necesario ¿y saben por qué es necesario? porque aquellos financiistas economistas que solo entienden de numerito no le quieren dar recursos a los organismos responsables de la capacitación le hacen los ministerios de Hacienda porque estos son intangibles y ellos dicen ¿y para qué tengo yo que dar dinero para capacitar gente? ¿en qué me ayuda eso? bueno también tenemos que demostrarle eso es una estupidez la pregunta pero también tenemos que responderle eso para que no le regaten los recursos porque el amigo o amiga que hizo el planteamiento hablaba del sistema educativo bueno pero veámoslo en esta forma los gobiernos crean los inap y la inap y luego no le dan dinero para operar en américa latina por fortuna ya vamos revirtiendo esa cuestión y también hay que reconocer que las escuelas y los institutos han estado innovando mucho y han estado generando mecanismo también de apoyo para acometer la tarea y el CLAT ha venido también haciendo un esfuerzo entonces esa coherencia estratégica que está haciendo medida incluso en el barómetro del servicio civil lo que procura fundamentalmente es que no nos conformemos con una de las aristas de los subsistemas de gestión del talento humano sino que avancemos aunque sea de manera gradual a la implementación de cada una de ellas porque con el tiempo una sin la otra no sirve para mucho ojalá y que haya podido referirme muchísimas gracias Gregorio yo les pido un fortísimo aplauso el aplauso de ustedes por la paciencia y lo que yo he visto entre ayer y hoy a mi me deja impactado se lo digo con toda sinceridad yo esto debería decirlo el último día pero no me lo aguanto y lo digo desde ahora ahí me sale el caribeño los caribeños no andamos aguantando las cosas yo auguro éxito en este proceso cuando tú tienes hombres y mujeres con esa actitud de militancia por el servicio público que yo he estado verificando entre ayer y hoy no hay espacio para el fracaso yo lo que creo es que deben definir muy bien la estrategia y los mecanismos de presión que van a tener que utilizar para que estas cosas avancen porque en la república dominicana y otros países y otros países que conocemos que esto ha avanzado han realmente obtenido algún resultado de estos procesos porque los hacedores de gestión los responsables de los cargos públicos asumen con criterio de militancia esto y tenerlo y tenerlo a ustedes aquí hasta esta hora algunos incluso escuchándome por tercera vez porque me escucharon anoche me escucharon esta mañana y ahora me están escuchando de nuevo y siguen aquí con ese nivel de atención porque uno después de tanto hacer esto logra desarrollar cuestiones que a veces uno mismo no la entiende porque uno hasta se da cuenta de uno entre tanto que ya no está prestando atención aprende uno a eso también y yo sobre todo le doy mucha importancia a eso y lo que yo he visto acá es compromiso lamento que no está acá Dante porque por otro compromiso no nos acompañó ahora y la verdad es que yo simplemente lo que puedo hacer en este momento es felicitarles y animarles y a que encuentren motivación en cualquier cosa porque saben ustedes para fracasar no hay que buscar excusas ni siquiera para fracasar solo hay que decidirse a fracasar pero para tener éxito hay que buscar muchas excusas y una de las excusas son los elementos motivadores encuentrenlos todos los días y como le dije al concluir la conferencia y yo les garantizo que no tendrán nada de que arrepentirse todo lo contrario se sentirán orgullosos y cuando ya se hayan retirado podrán decir orondo como dicen los dominicanos orgullosos como sé que ustedes entenderán de haber pasado por la administración en el estado peruano y de haber dejado y de haber dejado aunque sea una pequeña contribución si el paso de nosotros por la administración pública contribuye a dejar algo para las futuras generaciones eso lo vale todo vale incluso este sacrificio de aguantarme a mí tanto rato hablando y vale incluso el sacrificio del desconocimiento o el no reconocimiento que a veces incluso muchos ciudadanos por ignorancia hacen de nosotros inclusive de creernos a todos como corruptos yo veo en ustedes la esperanza profunda de este proceso que está impulsándose en el Perú yo espero no haberme equivocado cuando estemos haciendo en un futuro el balance del proceso de transformación o reforma del estado peruano ya desde desde este momento me siento totalmente recompensado por la actitud que he visto en ustedes no me queda la menor duda y lo digo independientemente del compromiso que asumo con esto le felicito y sigan adelante muchas gracias Gregorio un aplauso por favor